Los festejos más importantes del Cantón Generaleño este año generaron más de 20 millones de colones, los cuales prácticamente ya se reinvirtieron en el mismo campo ferial en Daniel Flores. Así lo dio a conocer el coordinador de la comisión a cargo, Hugo Ceciliano. Este 2015, entre los trabajos que se hicieron, está la construcción de una batería sanitaria, la cual era un requisito que solicitó el Ministerio de Salud, como parte de la orden de funcionamiento del lugar. Sumado a ello, se asfaltó la vía que está a un lado del campo ferial, que por muchos años fue de lastre. Y se llevaron a cabo algunas mejoras en el redondel. Te digo 20 millones, pero anda para arriba, porque le metimos más de 5 millones al redondel, y hicimos muchas mejoras. Si usted puede ver, bueno, los que visitaron la expo, que hay bastantes remodelaciones en locales, ya le digo, al redondel más de 5 millones, la batería sanitaria que anduvo en 20 millones, y muchas remodelaciones. En esta ocasión, según dijo Ceciliano, hubo más seguridad, pues se contrató privada y hubo filtros en las distintas entradas para evitar el ingreso de drogas o algún arma. Entonces, la expo puede generar muchos millones, pero es un complemento las inversiones que ahí se hagan para que sea un éxito. Nosotros o cualquier comisión podría ganar una expo y no traer ningún concierto, no traer ningún evento y dejar 50 millones, seguro. Pero sería una expo fracaso para una segunda, después de ahí sería un fracaso. La expo es un complemento de varias cosas, hay que quedarle bien, como te dije, al pueblo, a los chinameros y rotundamente a la municipalidad, al consejo municipal que nos nombra, que hay que darles cuentas exactas. El coordinador mencionó además que estuvieron fiscalizando los precios de los diferentes negocios. Otro punto al cual hizo referencia es que ese tipo de actividades se tienen que trabajar de la mano con diversos grupos. Primero se le tiene que quedar bien al pueblo, también a los chinameros e igualmente al consejo y la municipalidad. Sí, es un tema muy importante, el tema de la seguridad de los ciudadanos, porque por eso te digo, estar en la expo es un complemento de muchas cosas. Este año, por ejemplo, lo que es seguridad, a nosotros nos costó alrededor de 10 millones. Nos exigieron fuerza pública los filtros. Los filtros son muy importantes porque los implementamos el segundo año que hemos estado a cargo ahí y se comisaron mucha droga, cuchillos, manihuana, cigarros, que es prohibido fumar en la expo. Entonces creemos que para que los ciudadanos visiten la expo con seguridad, sí es importante esos filtros. Yo sé que es un poco molesto, pero es muy importante para que el que está dentro de la expo, como ha pasado en otras fiestas, que hay baleados, que hay, usted, no sé, si se acuerda que estos tres años ni una pelea ha habido en la expo. Este informe esperan darlo a conocer en los próximos días al Consejo Municipal de Pérez Celedón.